Amigos, ¿cómo están? Oigan, seguimos en el Tianguis del Tapatío en la ciudad de Guadalajara. Traigo tres opciones de autos. Miren, autos de calidad, autos buenos y a buen precio, autos fifí. La verdad que son muy vendidos. Yo quiero mostrárselos a ustedes. Me encuentro en la calle 11, en la calle 11 del Tianguis del Tapatío. Y te voy a mostrar tres opciones que me encontré porque los vi, los analicé y dije, caray, estas opciones de autos están buenas. Déjaselos muestro a mi audiencia para que tengan ustedes de referencia, amigos. Así que pónganse cómodos y comenzamos. Amigos, un vehículo, una SUV que me gusta mucho. Yo tuve la oportunidad de traer una de estas. Y oigan, la verdad, increíbles. Vean ustedes nada más la línea. Son de mis favoritas. Este, y sobre todo, en este color. Así es, es un Chevrolet Trax. ¿De qué año es, mi chubi? Ahí le va, mire, 2014. La versión LTZ. Dice que trae factura de agencia. Cuenta con quemacocos, asientos en piel, duplicado de llave, llantas, ah, perdón, es placas de Jalisco. Y el precio, 249, 700 el teléfono. 33, 14, 27, 35, 17. ¿Por qué me gustan? Porque están cortitas. Se ven modernas, siguen siendo modernas. La línea no se ha perdido. El estilo de Rind, muy bonito. Ve usted nada más. Qué hermosura. Y su interior. Mi favorito, el interior. Creo que es lo que más me gusta de estos vehículos. Obviamente, vidrios, seguros eléctricos, los espejos retrovisores eléctricos, las luces automáticas. Mire, el volante hermoso en piel y ve el confort que tiene en sus asientos. Una camioneta, tanto como para hombre, como para mujer, el quemacocos. Así tal cual era la camioneta que yo traía. Igualita, hermosa. El estéreo en pantalla, los gadgets. Ahí al fondo está, mire. USB auxiliar. Su manual de propietario. Muy bien. Me gusta, me gusta, me agrada esta camioneta. Cuatro cilindritos. Entonces, son buenas opciones de autos, definitivamente. El espacio trasero, véalo usted. ¿Qué le parece? Confortable. Cada día es más complicado encontrar este estilo de camionetas, de estos SUV. Porque, como le digo, siguen siendo muy, muy cotizados. Los buscan mucho, están bonitos. El espacio que traen en su maletero, muy amplio. Adicional, ya saben que se reclina ese sillón. Entonces, está bien. Muy bonita, muy bien detallada. Vea usted. La cama de los rines. Me gusta siempre que los rines estén así de limpios. Caray, pues, ¿qué le digo? Venga, haga una llamada, pregunte cualquier cosa adicional que le haya gustado. Otro de mis favoritos. Este Mazda. Vea nada más. Este es un Mazda 3. El Gran Turi, modelo 2017, automático, quemacocos, piel, aire, acondicionado, sonido, bocee. 289, 33, 14, 27, 35, 17. Véalo usted. Te voy a decir qué es lo que me gusta de este Mazda. Aparte de su color, de su diseño, de la seguridad y la tecnología que tienen estos autos. El interior. El interior me fascina, me encanta. Vea nada más. Qué hermosura. Estas vestiduras en color hueso. Caramba. Qué bárbaro. Mire. Piel, en el centro, trae la piel, la perforación, ventilada, laterales, la cabecera. Y mire su volante. Un volante de tres barras o de tres puntos con sus bolsas de aire. Bastante bonito. Su pantallita. Qué hermosura. Todo lo que hay. Este cuenta con freno de estacionamiento. O de mano, que le decíamos freno de mano. Ya digital. No digital, chumi. Este de botón. Sí. Miren. Aquí está ahí el toque. Ya listo. Este es el toque o qué. Mire usted, qué bonito. ¿Qué le parece? Imagínese usted. Qué bárbaro. Qué confort. Autos. Como le dije en el inicio del video. Autos con calidad. Ahí traen algunos artículos. Vamos a cerrarle. Sky Active Technology. Llantas en muy buen estado. Unas llantas de alta velocidad. Eso es importante. Pues obviamente un carro con buena calidad. Personas. Aquí donde yo llego a grabar me gusta porque son personas serias. Personas precisamente que me brindan la confianza. Recuerden que yo no le grabo a cualquier persona. Entonces eso es importante. Vamos a ver nuestra tercera opción. Me giro rapidísimo. Y acá tengo de este lado este Renault. Vean ustedes qué hermoso está. Me voy a retirar de la pantalla. O del auto más bien. De este SUV. Para que vean la dimensión. Un vehículo muy espacioso. Muy bonito. El color sobre todo. Vean los rines. 2.15. 60. Rin 17. Qué bárbaro. Un vehículo semi nuevo. Capture. 2018. Duplicado de llaves. 67 kilómetros. 67 mil kilómetros. Aire acondicionado. Rines de aluminio. Placas de Jalisco. Automática. 2.59. 2.59. 33. 14. 27. 35. 17. 37. ¿Qué te parece? En la semana tuve un video. Donde grabé una Mercedes GLK 300. Y yo les decía que de pronto ustedes se podían. Se me hizo barata. ¿Por qué? Por ser un vehículo de alta gama. Ahí se los dejo de comparativa. Muy probablemente una a este video. No lo sé. Pero bueno. Miren. Cuenta. Estas luces. De esta. Es luz diurna. Estas se encienden en el día. Al igual. Este. Creo que también encienden cuando. Las direccionales. Lupa. De proyección. LED. Le luce non. Muy buena. Oigan. Estos vehículos. Creo que es la primera vez que estoy grabando un vehículo de esta marca. Bueno. No de esta marca. Este modelo en especial. Y me gustó. Está demasiado amplio. Muy bonito sus interiores. Me gustan. Se ven muy confortables. Esto cuenta mucho. No se fijan ustedes en eso amigos. Cuenta mucho este detalle. Miren. ¿Qué tal? ¿Los conocían ustedes? Pues ya lo conocimos juntos. Entonces. Si no lo conocían. Ya los conocimos juntos. Viene en automático. Ahí está. Y miren. Bien. Muy. Amigo. A ver. Algo vía ya. ¿Qué? ¿Qué es ese botón? A ver. Vamos a ver de aquel lado. ¿Qué es eso? Estoy viendo. Ah. Ok. Ok. No sé qué es esto. Es como un seguro. De pronto pensé que era una cámara de reversa. De estilo tipo reversa. Más bien quise decir. Y miren. Ahí está. Capture. Este bonito. Renault. Plaquitas de Jalisco. Guau. Que bárbaro. Que bárbaro. Que buen espacio. Tiene en su maletero. Increíble. Bien. Me agradó. Bien. Me agradó. Autos. Trato de buscar los autos. Que mejor. Que mejor se vean en el Tianguis. Opciones para ustedes. No puedo grabar todo. Porque es una gran cantidad. Pero al menos trato de buscarles las mejores opciones. Amigos. Pues fíjense que me encontré este Renaultcito. Es un. Yo les digo. Un Kiwi. Pero creo que su nombre completo es Kawhit. Algo así. Es el nombre. Ya saben que de pronto ponen ciertos nombrecitos. Y en México se pronuncian de cierta manera. Y luego uno está más. Ya saben. Pero bueno. Ahí les va. Es lo interesante de este carro. Bueno. Primeramente es un modelo 2020. Y es tres cilindros motor 1.0. Que son vehículos muy ahorradores de gasolina. Ahora. La pregunta es. ¿Qué comprarían ustedes? ¿Un vehículo de estos? De los muy ahorradores de gasolina. ¿O un auto eléctrico? Ya saben que ahorita hay muchas variedades de autos eléctricos. Que se están ahorita de moda. Entonces. ¿Qué usaría usted? ¿Un auto eléctrico? ¿O este auto a gasolina? Con un motor de tres cilindros. Motor 1.0. Miren. Bolsas de aire. Sus interiores. Qué bonitos están. Creo que. Quiero imaginarme que la versión es esta. La Outsider. La palanquita estándar. De cinco velocidades. La pantalla. Es su interior. Y bueno. Vidrios manuales en la parte trasera. Autos muy económicos. Totalmente citadinos. Usted puede imaginarse tener la mejor opinión con respecto a estos autos. Caballero. ¿Cuál es su precio? ¿Cuánto vale? Dos mil. Ok. Y el precio es de doscientos diez mil pesos. ¿Qué comprarías con doscientos diez mil pesos? Este. Puedes comprarte un auto más económico. Tú tendrás la mejor opinión. Ya. ¿Isten? Sí. Gracias.